Bueno mis amigos mochileros, ustedes quieren aprender a hacer este lindo solitario Vamos, ya se los enseño No olvides de comentar, suscribirte y compartir Aquí como ustedes pueden ver, esto ya se lo enseñamos en el video anterior La hojita, tenemos el torbellino Y aquí vamos a empezar a mezclar materiales de la naturaleza Estas plumas tú vas caminando por ahí y te las encuentras en cualquier lado Simplemente tienes que ir agarrando y coleccionando plumas y guardando Estas son pepitas o cositas de plástico que compras, consigues, lo que sea, X, Y Y vas mezclando una cosa con la otra hasta que te de un arte como esta Ahora yo te voy a dejar esta en el en la descripción del video El torbellino junto con un salsillo Entonces, ahora les voy a enseñar a mezclar una cosa con la otra Material Pepitas, puede ser cualquier una, puede ser piedras, puede ser pepitas de madera, de plástico, lo que tú quieras El torbellino que se lo dejo en la descripción Y la hojita que se lo dejo en la descripción Necesitamos plumas Esto es una pluma de paloma, esto es una pluma de pollo O, mientras más bonitas, exóticas sean las plumas, queda más bonito Pero, es importante que lo obtengamos de buena manera No que estemos matando a un animal y tal Ahora si lo vas a matar y te lo vas a comer bien Pero, solamente para quitarle las plumas Sería chimbo pues Y, obviamente, nuestras pinzitas inmortales El alambre O acero O cobre O aluminio Este es de aluminio Súper facilito de hacer Ya van a ver cuando empiecen a trabajar con aluminio Eso se dobla rapidito Súper cómodo Y ahora vamos a armar este material para hacer Un lindo Solitario Con una cuerdita de medio metro de hilo encerado O cualquier hila También, no os juro, tiene que ser este Pero este es el propio de los artesanos Y vamos a agarrar aquí las plumas Y las vamos a poner así bien bonitas Vamos a agarrar las plumas Y las vamos a enrollar Uno hacia un lado Y la otra Es el otro lado Terminando de cubrir los espacios De la línea que va dejando Aquí amarramos Amarramos Una bien fuerte Y amarramos dos Si amarramos Si comenzamos a amarrar por la derecha Luego vamos a amarrar por la izquierda Para que el nudo quede más fuerte Todavía Ahora esta partecita Ya tenemos las plumas unidas Vamos a agregarle por aquí el torbellino Mira a ver Metemos el torbellino por aquí Y empezamos a fusionar Una piedra Una pieza Con la otra Aunque también pueden fusionar piedras con esto Y cosas así Ya dependiendo Y ustedes van a ver Como van Van Fusionando arte Ahora esta parte Que ya tenemos aquí ya armada La vamos a fusionar Con esta hojita Y fusionamos esta con esta Y la metemos por aquí Y fusionamos la hojita Hacemos un nudo Que quede más o menos pegado O separadito No sé Dependiendo de como tú quieras hacer tu arte También No es aguro como yo lo digo Puedes darle tu toque también De repente estás haciendo un arte Y terminaste haciendo otra Cortamos Lo apretamos bien Ahora aquí En esta partecita de abajo Le vamos a agregar unas pepitas Unas Dos pepitas Les voy a dejar Una descripción del video Aquí arriba Para que ustedes Hagan Las hojitas Bien bonitas Amarramos En la descripción del video En la parte de abajo Le voy a dejar los enlaces O la descripción No sé como dejarle los enlaces Pero O le dejo la descripción Porque todavía estoy nuevo en YouTube Y Vamos a ver si le dejo la descripción O el enlace Pero ustedes nada más Anotan la descripción En YouTube Y ya Y les van a salir los videos Para que ustedes hagan La hojita El torbellino Y todo esto Vamos a hacerle un cierre Aquí en la parte de arriba Así como esto Esto también Se lo enseñamos En el video Que les voy a dar En la descripción Del video Donde ven los datos De Descripción del video Metemos por aquí Un pedacito de alambre Doblamos Apretamos aquí Un poquitito Le agregamos Una pepita Por aquí Y aquí Vamos a agarrar Uno de estos alambres El que esté más largo Y se lo vamos a enrollar Por el lado contrario Se lo enrollamos Por el lado contrario Una vueltita Dos vueltitas Tres vueltitas Cuatro Vueltitas Cinco vueltitas Dependiendo De lo que tú Quieras hacer aquí Cortamos aquí Un pedacito Y vamos a hacer Con la parte Cuadradita De la pinza No todas las pinzas Traen esta parte Pero tienen que buscar Esta pinza Que es la mejor Doblamos Ella queda cuadradita Volvemos a doblar aquí Y ella queda cuadradita Mira a ver Queda como un cuadradito Entonces aquí Jalamos Hacia abajo Cortamos aquí El exceso Cortamos más exceso Sí Y le hacemos Este cierre Para que no se nos caiga Del mangueador Y aquí Doblamos hacia El lado contrario Y simplemente Lo cortamos Cuando tú aprietes Y no cortes Totalmente Empiezas a moverlo Para los lados Y él se va a abrir No es necesario Que aprietes más la pinza No Nada más Lo mueves para el lado Y él cae Y miren Como tenemos Nuestro Lindo Solitario Para salir A trabajar No olvides Suscribirte Comentar Y compartir Chao